En un paréntesis de este semifinal, el Zapriza confirmó que los jugadores Cristian Lagos, Daniel Colindres y Ariel Contreras volverán la próxima semana al equipo para iniciar entrenamientos. Las tres figuras se mantenían a préstamo, por lo que esperan pronto que el club resuelva el futuro de todos ellos. Los tres jugadores se encuentran ahorita de vacaciones. Lagos vuelve al Zapriza luego de terminar por tercera ocasión como máximo goleador del campeonato nacional hasta el momento, ya que tiene 13 tantos mientras que Víctor Núñez le persigue con 10. El atacante espera mantenerse en el grupo para el siguiente certamen, pero esto aún tiene un tema pendiente por resolver dentro de la institución tibaseña. No solamente el tema de Cristian, sino también el tema de otros dos jugadores que tenemos en préstamo y que devuelven ahora, a que terminan en diciembre. Colindres y Ariel Contreras. Entonces el tema de ellos todavía no lo voy a tocar porque evidentemente no está en el tiempo. Lo que sí le digo es que ya a ellos se les dio una semana de vacaciones.